¡Ay! ¡Me va a picar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, amiga! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡No, amiga! ¡Por favor! ¡Por favor, amiga! ¡No! Soy la bata, putos. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Me está esperando la abeja para picarme! ¡Ay! Bueno, ya se va. Ya se va volando. Ahí se quedó. Que no me vea. Que no me vea. Que no me vea la abeja. ¡Jala, jajaya, jajajaya! ¡Me quiere picar la abeja! ¡Oh, no conché tu madre! ¡Oh, no conché!